The Upside me pareció una película que fue casi como una lección, que nos trata de enseñar cómo a veces en la vida debemos salir de nuestra área de comodidad y a través de ello podemos vivir la vida más ampliamente y ser más felices. La historia trata de un escritor famoso interpretado por Bryan Cranston que queda parapléjico y se obstina en contratar al personaje interpretado por Kevin Hart, quien es el menos calificado para hacer el trabajo. Esta junta completamente fuera de lugar hace de que ambas personas que vienen de mundos diferentes empiecen a compartir, a aceptar y disfrutar de sus diferencias. Esta película es un remake, la película original es una película francesa que se llamó The Untouchables, pero la historia es basada en una historia de la vida real. Debido a las diferencias de estos dos personajes, la película nos presenta situaciones bastante cómicas. Tengo que recalcar bastante el buen trabajo de actuación de Kevin Hart, quien es un comediante y debido a que es un comediante normalmente es un poco exagerado para actuar porque es parte de ser comediante. En esta película por el contrario, su actuación es más contenida, más sobria, deja que la comicidad salga de las situaciones, del diálogo, pero como buen comediante sabe dónde poner la palabra, la expresión en el momento preciso. Como se dice en inglés, tiene un perfecto timing. Brian Cranston hace un extraordinario trabajo también. Nicole Kidman está en la película, también excelente actuación. La película tiene actuaciones muy buenas. La película fue la número uno de la taquilla en los Estados Unidos en la semana de estreno. Como dije en un principio, la enseñanza que yo más rescato de esta historia es de que muchas veces los seres humanos vivimos en miedo, ¿no? Vivimos dentro de nuestra área de comodidad y no queremos salir de ella. Y a veces llegan personas a nuestras vidas, ya sea por chance o porque elegimos, y las personas nos hacen salir del área de comodidad y nos es incómodo a veces. Pero a veces al salir aprendemos, vivimos la vida más plenamente. No deberíamos tener tanto miedo de hacer cosas fuera de lo común en nuestra vida. Al menos eso es lo que yo rescaté de la película que me llevé al salir del cine. Yo le pongo a esta película cuatro estrellas. La verdad es que me pareció una película dirigida muy sensiblemente, con situaciones reales, con bastante humanidad, con drama, con mucha comedia, con situaciones fuertes también. El guión fue bastante bueno, o sea, quedaron uno que otro cabo suelto quizás, pero en general las situaciones, el diálogo, los personajes, me pareció una película muy buena, la recomiendo bastante. Y hasta aquí llegó este video, por favor háganle un like, déjenme en los comentarios, cuéntenme qué les pareció esta película, suscríbanse al canal también y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias.